1, 2, 3 ¡GANÓ! ¡Hola Guzmancitos! ¡El día de hoy se muda el pastelazo! Bueno Guzmancitos, pues aquí tenemos la caja del pastelazo y ahorita lo vamos a armar, pero primero vamos a preguntarle a Elisa ¿Cómo está? Creo que tiene sueño ¿Cómo estás Elisa? ¡Bien! ¿Y tú cómo estás Eliseo? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! Bueno, pero además de ellos tenemos una invitada muy especial el día de hoy que es... ¡Oh! ¡Nuestra perrita! Les recuerdo que nuestra perrita todavía no tiene nombre así es que pónganos en los comentarios cómo les gustaría que se llamara para nosotros elegir el nombre más bonito que ustedes nos digan y ponérselo Pues bueno, ahorita la mamá de los Guzmancitos nos va a ayudar a armar el pastelazo y nos va a ir explicando cómo funciona para darnos unos pastelazos también y a lo mejor también la perrita participa en esto ¡Sí! Creo que ya se está durmiendo Bueno, ahorita vamos a armar eso para ver cómo funciona ¡Ole! Ahí trae una mano para dar unas cachetadas Un... Una ruleta Una ruleta para elegir quién pierde y quién gana Ese es un martillo, creo Y ese son unos palos también ¡Hola! ¡Oh! ¡Iran! Elisabeth tiene unas orejas bien grandototas ¡Ja! A ver, vamos a ver cómo se ve Eli con sus orejonas también Eli también se ve bien orejona, manches A ver, vamos a ver cómo se ve Elisa con las orejotas Lo que mamá arma eso ¡No manches las orejonas que tiene! Vamos a ver a la perrita a ver cómo se ve con las orejonas A ver, a ver, te voltea Voltea ¡No! Tienen las orejotas también Listo Bueno, pues mamá ya armó el pastelazo Y ahorita nos va a explicar cómo se juega ¿Sí quieres jugar? ¡Sí! ¿Quieren que la perrita también juegue? ¡Sí! Bueno, ahorita vamos a ver porque acuérdense que a la perrita Si le caen muchas cosas en la nariz Se le puede tapar y se puede ahogar Bueno, pues lo que vamos a hacer ahorita es darle la vuelta aquí a la ruleta Y el número que salga le vamos a girar aquí en las manijas Y si no te sale nada Este, si no se levanta la manita Pues ya Pues ganaste Y digamos, le volvemos a dar Y si sale cinco Y digamos a Elisa le toca que la manita se levante Pues le avienta el pastel Y pues ya pierde ella, ¿ok? Vamos a empezar Bueno, pues a Elisa le vamos a poner El pastel aquí Yo quiero que a Elisa le quede toda la crema esa pegada a la frente La crema aquí, a ver Toda, échale tres kilos ahí No, ya sí porque luego se nos acabó A ver, gira tu ruleta, Elisa A ver, gira la ruleta para ver cuántos turnos te van a tocar Para acá, para que vean los dos mansitos A ver, cuánto les tocó para ver que no hizo trampa Dos le tocaba Dos, tiene que girarlo dos veces A ver, ojalá le dé un pastelazo bien chido Uno Dos, se salvó Se salvó el feo Ahora, ¿quién sigue? ¿Elisa o Elisa? Ok, yo diría que bajáramos a la perrita Para que no se vaya a caer ¿Qué tal si se cae? Se hace un chipote la frente Adiós, adiós Ahorita la vamos a ver al final Ahorita la vamos a ver al final Para que juegue ella también A ver, Elisa, te toca Gírele Gírele, gírele, gírele Ojalá le toquen 500 turnos ¿Cuántos le tocó? Tres Tres, ok, a ver, tres ¿Es para el otro lado? Uno Dos Dos Tres ¡Espantó Elisa! Se salvó Yo siento que a Elizabeth Sí le va a tocar No sé por qué A ver, gírele, Elizabeth Para que los mancitos vean ¿Cuántos turnos te tocaron? ¡Ey! Gírele otra vez, gírele otra vez Gírele otra vez ¡Cuatro! Cuatro Yo siento que a Elizabeth Sí se le va a quedar El pastelazo la frente Uno Es que es como que estaba muy pesado Teníamos demasiado para hacer ¡Gírele, ya se lo está comiendo! Como que no le alcanzó a llegar hasta allá Ahí se quedó Bueno, vamos a hacerlo otra vez Gírele otra vez, Elizabeth Y va a ver cuántos turnos le salen Gírele, pero quita los dedos Puedes luego se atura ahí A ver, gírele ¿Cuántos son? Dos 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 A ver, dos turnos de Elizabeth ¡Gírele, Elizabeth! ¡Uy! Ya se subió a la silla Estaba dispuesto a todo ¡Una! ¡Dos! ¡Bravo! ¡Casi! ¡Va el Liceo! Hace rato se salvó Nada más Porque tenía demasiado pastel Ahora vamos a ver a Elizabeth ¡Cinco! ¡Bien! Se le va a amarrar todo el pastel Uno Dos Tres ¡Bien! Gírele, y se lo va a comer Se lo va a comer Gírele, Lisa se lo quiere comer también ¿Qué se siente que te hayan dado un pastelazo en la cara, Liceo? ¡Gírele, esta niña se lo está comiendo todo! ¡Gírele, Liceo! Ya está todo embarrado Mira, ya no sé cómo le llegó el pastel a los cachetes y a la nariz ¡Mira! ¡Mira! Está comiendo un cachete Pensó que era un pastel de cachete Ok Le toca a Elisa Ok, estamos preparando más pastel Porque queremos ver más pastelazos en este video Después me va a tocar a mí Así Así, ándale, para que le dé mera frente ¡No! Una patata, más paz Ok, Elisa, a ver, gira la ruleta para ver cuántos turnos te tocan A ver ¡Cinco turnos! ¡Cinco turnos! ¡No! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se salvó! ¡Ahora va Elizabeth! ¡Mueve la ruleta a Elizabeth! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Cinco! ¡Y! ¡Le va a tocar Elizabeth! ¡Se me hace el saludo! ¡Elicero! ¡Salud! Uno, dos, tres, cuatro. Le dio un pastelazo. Y se lo comió todo y no le dio a sus hermanos. Mira, Eli. Y Elisa le está comiendo los cachetes de su hermano. Ok, le toca a Eli. ¡Me mancha! Yo diría que si no le da el pastelazo a Eli, vamos a esperar a que le dé un pastelazo a Elisa. Porque todos queremos ver cómo le da un pastelazo. A Elisa no le ha tocado, ¿verdad? No, a ver, pero le toca a Eli. Ahorita que le toque a Elisa, le va a dar hasta que le dé un pastelazo a ella. Porque queremos ver cómo se embarra la frente. No, ese se le va a embarrar todo. A ver, Eli, gírale. Tres. Uno. Elisa le salió un ojo de pastel. No lo puedo creer. Ahora sí le va a Elisa. Le pusieron muchísimo pastel. Ahora sí, gírale. Ok, gírale, gírale. De todas formas, te va a tocar como mil veces hasta que te dé un pastelazo. Dos. Uno. Dos. Síguele girando, síguele girando. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Así, le dio el pastelazo. Mira. Esta chamaca tiene hambre. No, man. Se quiere comer todo el pastel. Qué comelona, Elisabeth. Ok, pero ¿saben qué? Les tenemos otra sorpresa, niños. Tenemos otro pastelazo aquí. Así es que vamos a jugar doble. Ok, niños. Pues ya regresamos. Y ahora ya tenemos dos pastelazos. Aquí están las víctimas que van a recibir pastelazos el día de hoy. Pues bueno, este pastelazo era de liceo de hace mucho tiempo. Por eso está todo rayado, porque lo utilizó como patineta, creo. Pues bueno, ahorita vamos a jugar hombres contra mujeres. Ahorita vamos a ir mamá y yo también. Vamos a jugar a ver quién pierde. Ok. Aquí ahorita ellos le van a empezar a girar. Y el juguete va a decidir a quién le da el pastelazo. ¿Está bien? Entonces a la de tres empiezan a girar. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Perdió el liceo. Ok, ¿quién fue el que perdió? El liceo. Entonces el liceo se sabe y voy yo. ¿Quieren que yo juegue también? Sí. Digan que no, digan que no. No, ¿verdad que no quieren que papá juegue? Sí. No. ¿Verdad que no? Sí. No. Pues ya está papá aquí con nosotros. Ahora sí, gírenle para ver quién gana. Ok, va a perder Elisa. Una, dos, tres. ¿A dónde es? Sí, perdió papá la primera. Híjole. ¿A quién le va entonces ahorita? No, no se vale. A mí. ¿Le damos una oportunidad a papá? ¿Le damos otra oportunidad? Sí, porque esa no se valió. Ok. La verdad es que me acomodo yo mi pastel de aquí. Es un pastel todo. Sí, es que esa no se valió. Ok, la segunda oportunidad para papá. La de tres. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Gané. Ganó papá. Gané. Gané. Ahora va mamá contra papá. Cero. Ah, no, contra Elizabeth. Sí, va Elizabeth. Pues ya está Elizabeth. ¿Quién quieren que pierda yo o Elizabeth? Elizabeth. ¿Quién quieren que pierda Elizabeth? Bueno, va a perder ella. Vamos. Una, dos, tres. ¿Dónde es? Perdió. Perdió Elizabeth. Otra oportunidad. Sí, otra oportunidad para Elizabeth. Sí, porque apenas iba adentrando. A ver, vamos a ponerle su pastel aquí otra vez. Es que ese pastel está bien bueno. Tenemos que comprarle un pastel grande para sacarle el pastel. Una, dos y tres. Uno. Dos. No. Perdió papá. Yo sí me lo voy a comer. No. ¿Qué comelones papá? Sí. Ok, pues ahora mamá contra papá. ¿Quién quiere que gane? ¿Quién quiere que gane? Mamá. ¿Quién quiere que gane? ¿Quién vota por papá? Yo. ¿Y por mamá? Yo. ¿Quién vota por papá? Yo. ¿Quién vota por mamá? Yo. Sí, nada más. Tres. Tres votamos por papá. Bueno, dos y uno. Yo. Ok, vamos. Tres. Una, dos, tres. Uno. Dos. Tres. ¿Quién es? ¡Sí! Gané. 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 Ganó papá. Qué malo. Ok, niños. Pues se viene la última ronda. Ahora sí, el que vaya perdiendo, se va a ir saliendo. Y vamos a ver quién es el ganador del día de hoy. Así es que ahorita le va a girar Elisa y Elizabeth. Si pierde Elizabeth, se sale y le toca otro. A ver quién queda al final. Vamos a la de tres. Una, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Se sale, se sale Elizabeth. Se sale Elizabeth. Hola, aquí le toca a Eli. Vete acomodando, Eliseo. Vete acomodando porque vamos a ver quién es el ganador del día de hoy. Eliseo, se acomoda en la silla. Primero se come el pastel. Ok. A la de tres. Una. Una. Dos. Tres. Uno. ¡Gol! Va ganando Elisa. Elisa es una ganadora. A ver, ni yo no sabe comer ese pastel. Déjalo ahí, por favor. Ay, Eliseo está triste, mira. Pobrecito. Ok, pues ahora le toca a mamá y Elisa es la que va ganando. A la de tres. Una. Dos. Tres. ¡Gol! Perdió Elisa. Mamá la ganadora. Elisa pensó que iba a ganar, pero al final le ganaron. Bueno, pues ahora es la batalla definitiva entre mamá y yo. ¿Quién cree que gana? ¡Mamá! ¡Papá! A la de tres. Una. Dos. Tres. ¡Uno! ¡Gol! Sí es cierto. Con razón estaba ganando Elisa. Estaba conectado. Pero bueno. No, sí estaba. No, sí estaba. Sí estaba. Sí estaba nada más que se salió ahorita. No es cierto Elisa, estaba haciendo trampa. Ya vimos todos. Con razón. No, perdí. Una. Dos. Tres. ¡Garullo! ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! Mamá y yo trampa otra vez. ¿Pero por qué? Ok, a ver. Pésame la perrita. Ahora va a jugar Mami contra la perrita. Mami es la ganadora ya, pero se van a jugar una última partida contra la perrita. A ver. Ponte. 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 Tíralo. Tíralo. Yo también quiero un jugador. Ahí va, ¿eh? Puse. Ey, no te comas el pastel antes de empezar. Una. Una, dos, tres. ¡Una! ¡Ganó! ¡Es la ganadora! Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. ¿Ustedes se divirtieron jugando al pastelazo? ¡Sí! Pero adivinan a quién fue la ganadora de todo el reto del día de hoy. ¡La perrita! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pues no se les vaya a olvidar, ponen en los comentarios cómo les gustaría que se llamara para ya elegirle un nombre. Y pues ya poderla llamar por su nombre, ¿verdad? Porque ahorita solamente le decimos perrita. Bueno, pero antes de terminar con el video, díganos ustedes qué les gustaría ver en el próximo video. ¿Les gustaría ver que jugáramos el Destreza? ¿O les gustaría ver que jugáramos el Baño Loco? Ahí pónganos en los comentarios qué les gustaría. Pues bueno, niños, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Uy! ¿Cómo están? ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.